¡Suscríbete al canal! Adolf Hitler, o debería llamarlo Mainführer. ¡Qué buen día es hoy para agradecer la hermosa nación donde vivo! Con orgullo debería decir, ¡Heil Hitler! ¡Oh, se me hace tarde para trabajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hora es! Otro día en este bello país de Estados Unidos. ¿Quién no desearía vivir aquí? Aunque desgraciadamente estamos en guerra por esos desgraciados alemanes. Y ese malnacido de Adolf Hitler. Pero bueno, ¡vamos a trabajar! O sea, me estás contradiciendo al beurre. No, no, lo siento. Eso pensé. ¡Hi! ¿Qué hacen? Estamos juntando firmas y opiniones por una nueva ley que implementaron. ¡Guau! ¡Qué chido que nos dejen opinar sobre las leyes de nuestro propio país! Ya parece que nosotros dirigíamos nuestro país. Bueno, chao, ya te me tengo que ir. Buenas tardes. No, chao. ¡Odio ser mujer! ¿Por qué no estoy casada? No se preocupen, vamos a salir súper temprano, saliendo de aquí vamos a ir a ver las noticias para ver la pelea de Stalingrado, para informarnos y celebrar la victoria de Rusia. Creo que el nazismo no es el verdadero camino, creo que el buen camino es la democracia. ¿Cómo será vivir para una niña norteamericana? ¿Cómo será vivir con derechos, con votos o con libertad de culto? Ay, ¿qué podemos hacer? Bueno, prenderé la tele a ver qué hay. Ese no. Ese tampoco. Es el discurso del presidente. Guau, neta no puedo creer todo lo que está pasando en Alemania. Ese Hitler está loco. Espero que esto acabe pronto porque hay mucha gente sufriendo y muriendo por ese Hitler que está en un mandato totalitario. Tengo que intentar cambiar las cosas. Debo juntar a gente, a un grupo de revolucionarios para rebelarnos contra Hitler. Esto no se puede quedar así. Queremos justicia y queremos que se acabe este régimen. Queremos justicia a todos nosotros. Lárguense de aquí o sufrirán las consecuencias. No nos iremos. Esto nos parece injusto lo que están haciendo con la gente. Les advertí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!